Gracias compañeros en estudio. Este caso pues tiene muchos puntos de vista y desde ellos también es importante escuchar la voz de los expertos en leyes. Un abogado penalista, don Jaime Rodríguez, háblenos acerca pues de estas últimas circunstancias que se forman en torno a la muerte de la joven Keila Martínez, luego de que su acompañante, el doctor Velázquez, ya saliera a la luz pública a dar declaraciones en torno al caso. Para mí las declaraciones del doctor han venido a darle un vuelco a lo que han sido todos los comentarios que se han venido dando en las redes sociales, así como en los medios de comunicación. Lastimosamente creo que fueron un poco tardías las mismas, no obstante pues no dejan de ser creíbles al escucharlo. Lo medular ahora va a ser que las mismas sean respaldadas por los demás compañeros de celda que él tuvo en esa noche, mismo que el doctor dice que fueron en promedio 10 u 11 personas más, importante va a ser escuchar a esas personas que respalden o no lo que ha dicho el doctor. Recordemos que las declaraciones o los puntos de vista en estos casos suelen ser cambiantes. Usted puede ver una cosa y yo veo otra y estamos en el mismo lugar, dependiendo del ángulo. Pero en ese espacio tan reducido, yo creo que lo que vieron y escucharon tanto el doctor como los demás detenidos, no puede haber mayor variante. Si acaso pueden haber variantes en cuanto a la hora porque tal vez no tenían reloj, pero los hechos no podrían ni deberían de ser diferentes. Eso creo que va a ser muy determinante, aparte de las mismas declaraciones de los policías que tengo entendido que ya fueron tomadas aquí en esta ciudad capital. Por otra parte, está la prueba científica, la autopsia y ya el Ministerio Público ha revelado que se habla de una asfixia mecánica y que esto hace relación a un homicidio y no a un suicidio. Pues mire, fíjese que precisamente causa un poco de curiosidad el hecho que se hable de que ella se pudo haber suicidado. Mire, con solo ver las tomas de esa celda podemos ver que es una celda no tan alta, la misma en la parte superior tiene una losa de concreto donde no hay vigas, no existe la oportunidad de encontrar algo de donde amarrar, ya sea una faja, un calcetín, cordones. Entonces, la posibilidad de que se haya suicidado ella tendría que ser, si acaso, que de los mismos barrotes de la celda, algo que no es muy creíble, no es muy lógico, pero tampoco es imposible. Ojo, entonces habría que practicar una reconstrucción de hechos para ver si una persona de esa contextura física podría o no suicidarse con un suéter. De normal tengo mi reserva y le diría que casi no, pero imposible no lo es, sino que poco creíble. Ahora bien, el tema del suéter genera grandes confusiones, porque de acuerdo a lo que dice el médico, cuando él fue a la celda en la mañana, cuando ya no estaba el cuerpo de Keila, ese suéter no existía en los barrotes. Sin embargo, más tarde apareció. Eso genera confusiones también y suspicacias. Mirve, yo creo que es interesante. Tienen que haber tantas situaciones que se deben de analizar. De normal, ahora en la mayoría de postas, deben haber cámaras. Habría que ver qué tan cierto es eso. En el libro de novedades, normalmente se establece cuando a las personas se le quitan sus prendas. Acordémonos que esta región de la Esperanza es una región fría, en donde de normal, en temporada de verano, suele hacer frío. Y me imagino que es bien probable que a la joven le permitiesen quedarse con su suéter, en el entendido que con un suéter, con una chumpa, difícilmente alguien se puede ahorcar. A menos que se extraigan partes de la misma para atentar contra su propia vida. Pero no sé, es una versión que de entrada no es muy creíble, pero que sí es posible, hipotéticamente hablando, que se diera ese caso. De entrada, tengo mis reservas, pero no es que sea imposible. Acá nos apegamos entonces a esperar los resultados de la autopsia, todo lo que revele este en sí. Y eso será determinante para saber realmente qué pasó, porque las declaraciones de las personas que están citando pueden estar hasta manipuladas. Es que les repito, las declaraciones, si son contradictorias, perden fuerza. Pero lo que nunca va a perder fuerza son las pruebas científicas. El cuerpo, el cadáver de cualquier persona, al momento de practicarle la autopsia, demuestra o refleja hechos o actos que son irrefutables. Ahí se va a poder determinar si efectivamente el tipo de elemento con que ella se pudo haber suicidado, si fue el caso. O si por el contrario obedece a otro tipo de situaciones. Declaraciones del abogado penalista Jaime Rodríguez en torno a este caso, que en este momento está generando mucha más confusión en todos los actores involucrados, en la población que está escuchando esta historia. Gracias.